La Alcaldía de Montería hizo entrega de 20 motocicletas a la Policía de Tránsito con el fin de fortalecer y cuidar la movilidad en la ciudad. El alcalde Carlos Ordogoiti aseguró que la renovación de este parque automotor aumentará la eficiencia de la policía con el fin de salvaguardar la integridad de los actores viales. Es fundamental hoy darle un gran apoyo a nuestra Policía Metropolitana en cabeza de la Policía de Tránsito. Se renueve el parque automotor 133%. Una ciudad segura, una ciudad comprometida con la seguridad, valor democrático fundamental. Por eso nuestra Policía Metropolitana y la Alcaldía de Montería unen todo el esfuerzo para seguir consolidando la seguridad ciudadana y también la seguridad vial. En total son 36 motocicletas que conforman el renovado parque automotor con una inversión que asciende a los 780 millones de pesos. Total agrado manifiesto la importancia de recibir estas motocicletas, este parque automotor que nos garantiza la atención de requerimientos en los accidentes de tránsito que se presenten en el municipio de Montería. Finalmente se espera que esta renovación del parque automotor permita una mayor reacción.